La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Estas imágenes confirman que en agosto del año pasado, Clara ya tenía la suficiente confianza con Gerard como para ir en chándal por su casa cuando Shakira está de viaje con sus hijos. Filtran un video que deja en evidencia que el romance de Gerard Piqué y Clara Chía existía desde que el jugador estaba con Shakira. Y peor aún, la prensa española asegura que se veían en la casa, cuando la cantante se encontraba de viaje. Si creíste que habías visto todo, aquí te enseño la prueba, reina. Clara Chía ya formaba parte de la vida de Gerard Piqué hace más del año y medio, tal y como se muestra en un video compartido por Socialite, grabado el pasado 15 de agosto del año 2021. Y es que si hasta hace días solo eran especulaciones, con esta evidencia no queda en duda que la jovencita conocía muy de cerca al jugador. En el video se muestra cómo la estudiante se pasea por la casa en la que Shakira vivía junto al padre de sus hijos, mientras ella se encontraba de viaje con los niños. Durante el mencionado video se observa que en más de una ocasión, Clara Chía Martí hace cortas apariciones en la transmisión en vivo, como si se tratara de un accidente. Sin embargo, su despreocupado recorrido por la casa parece indicar que conocía cada rincón de ese lugar, como la palma de su mano. Y como si no fuera suficiente, la estudiante andaba en pijama dando a entender que pasó la noche en ese lugar. Esto sin importar que no se encontraba en la casa la antes entonces pareja de Gerard Piqué, es decir, Shakira, quien se había ido de vacaciones con sus retoños. Al inicio de la transmisión se ve como el ahora ex deportista solicita ayuda a la joven ante una falla técnica con la computadora, llamándola por su nombre. Pero aguarden, porque lo que causaría más indignación es que ese mismo día por la mañana Piqué había jugado un importante partido con su entonces equipo Barcelona, anotando un gol que la propia Shakira celebró en redes sociales escribiendo Muy orgullosa de ti, tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Mensaje que sigue colgado hasta el día de hoy en su red de Instagram. Pero lo que no sabía la barranquillera era que Gerard Piqué celebraba en compañía de su ahora novia. Y lo más curioso llega cuando Gerard Piqué dice Como si de un chiste se tratara, pues Clara no dejaba de pasear por toda la casa y hasta conversa con la novia de Ricky Puig, como si la conociera de meses. Los usuarios en redes sociales no dudaron en opinar y se le fueron con todo a Piqué con mensajes como Mientras se comienza a descubrir la verdad entre la polémica pareja tal parece que las cosas en efecto no van de todo bien en su relación, pues mientras se filtraba este video se rumora que los ahora novios están pasando por una crisis después de un incómodo viaje en avión en donde viajaron juntos pero no revueltos. Pero bueno, en otros temas te comento que Adamari López casi desgreña a Andrea Mesa en pleno programa en vivo por culpa de Clara Chía. Si te lo perdiste aquí te dejo todos los detalles.